Su reencuentro con su familia, la difícil decisión que debe tomar en el terreno profesional, su relación actual con Maripilli y Lupillo, y más. La ex concursante de la casa de los famosos cuatro se confiesa. Hay cosas en las que me equivoqué con Maripilli. Mientras viajaba de regreso a España a finales de mayo para reencontrarse con su familia y amigos luego de terminar su aventura de la casa de los famosos cuatro, a Cristina Porta le vino un recuerdo muy específico a la mente. Recordé el vuelo de ida cuando estaba llena de nervios por enfrentarme a la casa de los famosos cuatro y pensaba, ¿y si me va mal y me eliminan la primera y si no logro conectar con el público? Tenía mucho miedo, reconoce la periodista española. Ahora, de vuelta a su país natal cuatro meses después, sus sensaciones eran muy diferentes. Volví súper feliz de mi paso por la casa. Pensaba lo he soñado o lo he vivido. ¿Por qué ha sido mejor incluso de lo que me esperaba? En el aeropuerto le esperaba una amiga. Mis padres me dijeron que me venían a buscar pero no son de Madrid y les dije que no hacía falta porque además yo tenía que hacer aquí unas cosas primero. Cuenta. El anhelado reencuentro con ellos y con el resto de su familia incluidos sus dos sobrinos se dio unos días después en su lugar de origen, Lleida, Barcelona. Todos hablándome de la casa de los famosos, te hemos seguido, no hemos dormido, hemos visto el 24 horas con la diferencia horaria que había. Una locura, asevera. Me decían, ¿cómo has podido aguantar tanto y has tenido tanta paciencia? Uno de los comentarios que más le sorprendió fue el que le hizo su hermana. Me decía, yo quería que ganara Maripili porque a mí me parecía como tú que al menos era auténtica, no cambiaba, era ella. Si tenía ese carácter como también te pasaba a ti pero no la veía falsa. Y me sorprende porque mi hermana es todo lo contrario a mí, mucho más seria, apunta. Todavía no me creo que lo he vivido. Ahora que estoy aquí hecho de menos incluso el estar allí, como que siento que la etapa de mi vida que empezó allí tiene que continuar. Desde España y con la perspectiva que da el paso de los días, el balance que hace hoy porta de su participación en el exitoso reality show de Telemundo no puede ser más positivo. Todavía no me creo que lo he vivido. Ahora que estoy aquí hecho de menos incluso el estar allí, como que siento que la etapa de mi vida que empezó allí tiene que continuar. Sé sincera. Me he sentido muy valorada por el público, por las personas que me han dado la oportunidad de estar en la casa de los famosos, incluso también por parte de muchos de mis compañeros. Mi objetivo era que me conocieran como soy y estar mucho tiempo. Estuve tres meses y medio. Después estuve una semanita en la mesa caliente en Miami. Así que estoy contenta y no me arrepiento para nada de haber dejado por un tiempo España para entrar en esta aventura de locos. La periodista de 33 años recuerda como si fuera ayer la llamada que recibió en noviembre del año pasado por parte de un responsable de casting de Telemundo. Yo llegué a dudar de la procedencia de la llamada, confiesa. Me dicen, ¿te suena la casa de los famosos? ¿Estarías dispuesta a entrar? Nos gusta tu perfil, hemos llegado a él valorando perfiles de extranjeros. Yo pensé, ¿esto es verdad o no? Era superaro, sé sincera. El asunto quedó ahí. En enero recibió la llamada definitiva. Yo no confiaba para nada en esto. Yo ya tenía otros proyectos. Había renovado con mi programa y diez días antes de iniciar. Me llaman y me dicen, no te lo vas a creer, entras como concursante de la casa de los famosos de primeras. Su sorpresa fue mayúscula, pero terminó dando el sí. No lo sopecé, incluso lo prefiero porque a lo mejor si lo hubiese sabido meses antes hubiese estado como valorándolo mucho con los pros, los contras y fue como ok, la vida me manda esta señal. ¿Se queda en España o regresa? Cuando planeó su viaje de vuelta a España para reencontrarse con su familia y disfrutar de unas merecidas vacaciones, Porta estaba 100% decidida a continuar desarrollando su carrera fuera de su país. Pero estando aquí me he encontrado con reuniones que no esperaba tener, reconoce. Hoy tiene el corazón dividido. España es mi país y si aquí hay una propuesta interesante la valoro porque tengo aquí a mi familia y siempre he querido crecer más aquí. Pero me tira mucho Telemundo, sé sincera. La casa de los famosos ha sido complicado pero a la vez me ha dado frutos súper buenos. Y si creo que es el momento de arriesgar. Yo, como soy una kamikaze ya me habéis visto en la casa, probablemente tomaré el camino de la locura, de la no seguridad, pero a la vez de la felicidad. España es mi país y si aquí hay una propuesta interesante la valoro porque tengo aquí a mi familia y siempre he querido crecer más aquí. Pero me tira mucho Telemundo. La ex habitante de la casa más famosa de la televisión hispana dice estar abierta a todo. Yo soy periodista deportiva, me encantaría volver a los deportes. Pero también llevo muchos años trabajando en entretenimiento. Y me fascina. En la mesa caliente me sentí súper cómoda cuando estuve como presentadora invitada. Es un programa en el que podría decir que me encantaría estar, aprendería muchísimo de las grandes mujeres que hay allí y además también aporto mi parte y un punto de vista diferente. Pero de no darse una oportunidad en Telemundo, no descarta probar suerte en otras cadenas de televisión en México. Mi sueño siempre ha sido vivir en México más que en Miami. Y tengo ahora ahí algunos contactos con los que tengo que hablar. Me han propuesto varios realities, pero he dicho que no. Ahora necesito trabajar de lo mío. Dialities, por el momento, no. Me han propuesto varios, pero ya te digo que en los de este verano no me vais a ver. He dicho que no porque tampoco me quiero encasillar. Señala. No me veo ni en la isla, ni en los 50. Ahora necesito trabajar de lo mío. Más adelante quién sabe. Pero, ¿será que la podríamos ver el próximo año en la edición All Stars de la Casa de los Famosos? No lo sé. Está claro que va a ser un Dialety increíble y deben estar los mejores, pero como queda todavía muchísimo no sé en qué punto voy a estar en la vida. Responde. Por lo pronto, la periodista se tomará este verano de relax para poder tomar la mejor decisión respecto a su futuro profesional. No es fácil elegir. Estoy hablando de cambiar de país, de que mi vida cambie totalmente o no y tengo que valorar muy bien las ofertas, lo que me apetece. Me va a costar de verdad tomar esa decisión, pero a la vez creo que voy a tomar una buena decisión. Sus excompañeros. A tres semanas de finalizar la Casa de los Famosos, Porta sigue manteniendo contacto con varios excompañeros del Dialety, entre ellos Paulo Quevedo, Serrat y Maripilli. La gente puede hablar y decir que falsa eres porque tú con Maripilli en algún momento. Estuve tres meses y medio. Obviamente tuve una etapa en la que estaba mal con Maripilli, pero sí sopesamos lo bueno y lo malo estuve muchísimo más tiempo bien. Bueno, explica. Creo que hay cosas en las que me equivoqué con Maripilli. Yo la entendí mucho al principio y después con algunas informaciones que recibíamos del exterior, las dos nos tiramos. Pero sí me arrepiento de algunas cosas porque es verdad que yo siempre sentía Maripilli cerca de mí. Creo que hay cosas en las que me equivoqué con Maripilli. Que se lleve bien con Maripilli no significa que esté enemistada con Lupillo Rivera. Todo lo contrario. Le cogí cariño a Severa. Entiendo que mucha gente dice o Lupillo o Maripilli. Actualmente tengo más relación con Maripilli, pero les tengo cariño a los dos porque me trataron bien. No creo que tenga que elegir en ese sentido. Con ellos dos llegué a conectar en esa casa. Llegué a conocer lo mejor y lo peor de cada uno de ellos y ahora mismo me quedo con lo mejor. La periodista reconoce que le sorprendió el tercer lugar de Lupillo. Yo pensaba que iba a quedar al menos segundo. Yo veía la final esta estampa de Maripilli y Lupillo, pero al final tierra tiene muchísimo público y si quedó segundo Rome es porque se lo merecía. Pero sí es verdad que yo no me lo esperaba porque soy colaboradora de realities, entonces a mí me gusta que ganen los protagonistas. Obviamente Maripilli fue una clara protagonista de este reality, pero no podemos negar que Lupillo también, afirma. Pero tercero también está muy bien porque yo ni siquiera tuve un puesto en la final. Y también fui protagonista. Así que está muy bien. El gay que ha recibido Lupillo es exagerado, es demasiado. No lo entiendo. Lo que considera que no está bien es el gay que ha recibido el cantante en redes. Es exagerado, no lo entiendo, opina. Yo he convivido con él y creo que tampoco se lo merece. Cuando yo hablo así de Lupillo me cae un gay que ni te imaginas. A mí no me ha hecho nada y tampoco creo que lo que pasó. Y no me quiero meter ahí. Yo entiendo que cada uno puede sentirse de una manera. Me pueden afectar ciertas cosas. No me voy a poner a valorar jamás cómo uno siente lo que le está sucediendo. Pero las palabras tan fuertes que se han utilizado en contra de Lupillo me han parecido siempre fatal y eso no lo voy a apoyar. Deja claro Porta, quien en su momento se interesó por conocer la versión de Ariadna. Yo le pregunté a Ariadna, le dije, mira Ariadna, yo siempre voy a apoyar la versión de la víctima y eres mujer, te apoyo, pero necesito saber por qué, qué te ha hecho, qué ha pasado para que tú hables de esa palabra tan grande que no quiero nombrar. No me dijo nada. Me dijo, no, hay cosas, situaciones que tú no has vivido. Y yo le dije, pero dime algo para que yo logre entenderte, porque yo me posicioné con Lupillo. Y a mí no me dijo nada consistente. No me gusta hablar de este tema porque yo siento que para ella ha sido duro, para Lupillo también ha sido duro verlo fuera, sobre todo, todo lo que ha recibido. No me corresponde hablar de este tema, pero yo sí le pregunté para lograr entender por qué estaba utilizando ese término y por qué se sentía así. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.